Javier, ¿qué tal? Buenos días, recorriendo la hora de la autopista junto al Ministro Dietri, aquí en la Luisa. ¿Qué vienen viendo? Particularmente aquí en la Luisa, ¿qué están viendo? ¿Cómo va a ser todo el ingreso? Así es, bueno, una vez más, ahora ya no desde la posición de dirigir a la ciudad nacional y trabajar para ellos, sino, bueno, como candidato a intendente, recorriéndola un poquito. Arrancamos en Dugan, hasta donde nos acompañó al Ministro, lo acompañó Rato, que es el candidato nuestro en Areco. Y desde ahí vinimos por la calzada nueva, completa, hasta la variante en Sarmiento, que es donde el desvío que se hace, que está muy bien, bajamos ahí en Sarmiento, en Logrador. Y después vinimos también por la calzada nueva, pasamos por el balneario, y llegamos acá, que es donde se va a hacer el distribuidor. Así que recorriendo todo lo que se ha avanzado en esta obra, la obra más grande en 40 años, en Sarmiento. ¿La idea es llegar a Pergamino hoy o ir hasta acá? Bueno, yo me quedo acá, después el Ministro sigue hasta Pergamino, en un tramo que es importante porque ya después de Recife no se ve más nada la autopista, y la autopista sigue completamente nueva, así como no se ve por ahí la variante de Sarmiento para allá. Bueno, Ministro, bienvenido a Capitán Sarmiento. Muy contento de estar acá, muy contento de estar acá con Javier de vuelta. Nos conocimos en Sarmiento cuando era candidato, y ahora nuevamente estamos recorriendo este camino juntos. Estoy haciendo toda la Ruta 8, salimos bien temprano a Buenos Aires, con este día con mucha neblina, que había más neblina todavía. Bueno, no sé si había más neblina, pero era de noche. Y vamos a ir hasta Pergamino, recorriendo cada tramo de la obra. Javier es uno de los grandes responsables de esta realidad, porque cuando asumió en Vialidad le dio mucho empuje, tanto a la hora de la Ruta 8 como a la hora de la Ruta 7. Hemos ya inaugurado una buena cantidad de kilómetros, hasta San Antonio Areco, hasta el kilómetro 103. Vamos a inaugurar otra muy buena cantidad de kilómetros en los próximos meses, y es parte de lo que estamos trabajando y revisando. Y vamos viendo, como recién vimos, como podríamos también anticipar una habilitación de la media variante sur de Capitán Sarmiento. Ahí Javier ya, si la gente de Capitán Sarmiento lo elige, ya me pide una obra que parece importante en el ingreso ahí desde la variante. En la Antártida Argentina. Así que, bueno, ya estamos trabajando en eso, con la empresa constructora, porque no tengo duda que la gente de Capitán Sarmiento va a elegir un cambio profundo, y la transformación que podría hacer Javier ahí, si lo hizo en Vialidad, en las rutas en todo el país, no tengo duda que sería muy profunda. Y bueno, lo que vamos a tener es, después de años de desidia, de años de abandono, de años de promesas, una autopista que conecta Pergamino con Buenos Aires, y que este año vamos a terminar una cantidad enorme de kilómetros de autopista nueva, seguridad vial, estar más cerca, que Sarmiento está más cerca de Buenos Aires, que Pergamino esté más cerca de Sarmiento, que Areco está más cerca de Pergamino, y bajar los costos de la logística, porque ustedes saben la cantidad de camiones que circulan también por esta ruta. ¿Cuál es la idea en la Antártida Argentina, Javier? Bueno, se va a convertir en un ingreso principal de la ciudad, y ahora, en el momento que se habilite la ruta, hacer los primeros metros hasta llegar al empalme de la 8, para que pueda ser un buen canal de flujo, después, ya con presupuesto municipal, seguiremos desde la ruta de la vieja, que va a ser vieja ruta 8, hasta el cruce de la vía, e inclusive hacer un nuevo paso a nivel. Entonces, se va a convertir en una nueva arteria de ingreso a la ciudad para todo el desarrollo hacia el norte, o hacia el oeste de la ciudad. Ministro, habló de inauguración de una buena cantidad de kilómetros. ¿Esos kilómetros llegarían hasta Capitán Sarmiento? Estamos apuntando a los próximos meses a habilitar 23 kilómetros entre Areco y Arrecifes, Arrecifes y Sarmiento, perdón. Eso está muy avanzado, tenemos algunas cosas para resolver, pero lo estuvimos charlando recién con los inspectores, con la empresa que está haciendo la obra, y es muy probable que lo podamos hacer. Y ahora me voy y sigo en dirección a Arrecifes, donde también podríamos inaugurar unos 15 kilómetros entre Sarmiento y Arrecifes, que es parte de lo que tengo que ver en los próximos meses. Y después, ya para más el mediodía, vamos a recorrer la parte norte de la circunvalación de Pergamino, donde también habría una buena cantidad de kilómetros a inaugurar. Creemos que, sumado a los... Creo que ya terminamos 35, 38 kilómetros, que hoy están habilitados en la autopista, de acá a fin de año vamos a poder sumar algo así como entre 50 y 60 kilómetros más de autopista. La realidad es que, digamos, cada tramo que habilitamos es un paso enorme. Terminamos 10 kilómetros en la variante Giles, de la ruta 7, hace unos meses. Tengan en cuenta, y que lo reitero, que esto iba a ser una autovía, y parte del trabajo que hizo Javier Iguacel es convertir en una autopista. Eso requirió modificaciones muy importantes. La autopista es lo que hace que esta infraestructura vial sea todavía mucho más segura, porque quita los pasos, los cruces a nivel. Acá, por ejemplo, es un ejemplo de algo que va a suceder, acá el ingreso a La Luisa, pero el ingreso a Capitán Sarmiento, en los cruces con las distintas rutas que tenemos. Estuvimos viendo el cruce que se está haciendo, viendo el puente de la 41, que se eleva la 41, y la 8 va por abajo, el cruce de la ruta provincial 31 también. Y poder ir terminando estos tramos, y que la gente los pueda usar, si bien está viendo la obra, realmente es algo que es muy importante, en lo cual está sumamente comprometido también Mauricio, María Eugenia, con quien estamos viendo todo el tiempo los avances de estas obras, y también el que me ayuda para que vayamos consiguiendo el financiamiento, porque avanzar a este ritmo en 150 kilómetros de obra, que tenemos intervinidos en este momento, requiere muchos recursos también. Ministro, desde el año 92, que por aquí dejó, en el ramal Victoria Pergamino, dejó de pasar el tren, y nadie se resigna a que no vuelva a pasar. ¿Hay algún proyecto, alguna idea con el ramal? Estamos trabajando en los trenes, lamentablemente hemos recibido unos trenes totalmente abandonados, los trenes de pasajeros en la área metropolitana, trenes que habían dejado de funcionar, como el tren a Mar del Plata. Venimos haciendo muchísimas inversiones, en el área metropolitana ha crecido enormemente la cantidad de pasajeros, mejorado enormemente el servicio, inauguramos con Mauricio y María Eugenia el taller de Tolosa, que estaba cerrado en el año 2001, ahí cerca de La Plata, el sábado pasado. Pudimos volver con el tren el lunes anoche, a Bragado, después de mucho tiempo. Estamos recuperando los trenes de carga en todo el país, son miles y miles de kilómetros de vías totalmente abandonados, en muy mal estado, ya este año terminamos 700 kilómetros, y es un largo camino. La realidad es que, ustedes saben, todas las déficit de infraestructura que tenemos, esta autopista es fundamental para acercar Capitán Sarmiento a Pergamino y a Buenos Aires, y requiere una inversión enorme, muchísimo trabajo con muchísimos profesionales, y son los desafíos que estamos llevando para adelante. Gracias. Gracias.